Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft 1.7.2 con mods Voy a caer en el episodio número 33, y como ven, estamos justo aquí encima de mi fuerte y tal Este, de mi fuerte redecorado, que la verdad quedó bastante genial Y pues, este, bueno, se lo quería mostrar ya después, pero ya se está viendo Este, estuve generando varios goles de obsidiana, porque veo que aquí, bueno, veía que aquí seguían generando muchos mods y tal Este tipo, la verdad, no sé qué pasa con él, o sea Había aquí una aldeana y se estaba quemando, así que le aventé una, una de estas pociones mías Pero parece que también le pegó a él, y anda así todo loco, a ver, ¿dónde está? Es que, como que usa drogas Ah, en fin, bien, este, sí, es que estaba viendo que a pesar de que, por ejemplo, aquí, si pongo F3 por aquí marca Este, aquí, justo aquí donde estoy marcando, marca la iluminación que hay, 12, 13 Y, este, como saben, si es menos de 7, pues, se pueden generar mobs y tal Pero de todas maneras se seguían generando, bueno, aquí generé varios por esta zona Solo que todos se vinieron aquí como tontos Así que tuve que empezar a amarrarlos, así para que estuvieran, pues, en un mismo lugar y tal Y, este, estuvieran así separados Sí, este, se siguen generando por aquí Bueno, ya no se están generando tanto O, o se están generando y, este, los mobs, este, los golems se están haciendo su trabajo Y tal, pues, por aquí, vale No, 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 tenía que quitar el F3 y tal Pues prácticamente Este, ven, a veces como que se generan Y es que a veces estos tipos los atacan y a veces no ¿Ven? Ay, es que están un poco tontos los pobres Bueno, bueno, ese tipo sigue ahí como un loco Yo voy a bajar Yo voy a bajar, a ver, ¿qué hay por acá? Eh, por aquí se están generando también muchos Ah, por cierto, hice algunas nuevas Este, voy a bajar el volumen a la computadora No, al juego para que se siga escuchando Pues totalmente en el juego Es que quiero usar esta katana que hice Sí, es que hice unas nuevas armas Este Porque, ah, bueno, bueno Eso es por algo que Tenía que mostrar A ver, a ver Aquí tengo que saltar No sé por qué no salto Ahí está Ok, ok, ok Ahora, aquí puse de Este, de decoración Esta, estos estantes Que tengo justo Que tenía uno justo donde empecé con la Con los cultivos de diamantes y tal Entonces puse uno por aquí Y uno por acá Y esto Bueno, ah, yo pensé que se iba a mostrar aquí Ok, esto no es una espada de diamante Pero es una espada de diamante Pero no Es una espada de esencia infusa Ok, la espada de esencia infusa Se hace con diamante de infuso Y el diamante de infuso Se hace con un diamante de esencia de oro Y esencia de obsidiana Y ya, pues la esencia obsidiana Se hace plantando obsidiana Y la esencia de oro Se está plantando oro y tal A menos que era de piedra luminosa Y no vi No, no, si era oro, ¿verdad? Yep Ok, entonces la pongo por aquí Y tal Y mientras estaba viendo Este, armas Porque es que Es que quería poner algo diferente aquí Y tal Este Pues también encontré eso de la katana Que la verdad también tiene un crafteo bastante sencillo O sea, es prácticamente igual que una espada de diamante Este Pero No sé Pues me gustó La quise hacer Y pues ya le encanté con Con varias cosas y tal Y también hice Una lanza La lanza también tiene un crafteo bastante sencillo Este me usa Porque es que Es como que ves un mob Y se lo metas Después vas por ella A ver, voy a ver si veo uno aquí debajo Que seguro que sí Porque También genera muchos golems Solo que Se van los pobres Bien, yo creo que voy a ir por este arma Bueno, le quitas Este Debería ponerle fuego Según yo le puse veneno Pero parece que el veneno no funciona Sí, sí, sí Le voy a poner fuego O por cierto Este Justo cuando inicié el gameplay Aquí aparecía que tenía Treinta Este Treinta niveles de experiencia Y tal Y ahorita parece que eran dos Es porque realmente Había ido Y toda la experiencia La había dejado en un cofre Solo que A veces no aparece Que la dejé en el cofre Hasta que Hasta que vuelvo a juntar experiencia Ya Ya se ve que Que ya no tengo experiencia Y tal Ok Bajo esto Paso por aquí Seguro esto Por aquí Tengo Paso por aquí Por si acaso Subo por aquí Y ok Ahora Por aquí estoy dejando En tres cofres distintos Experiencia Este Primero le voy a quitar A esto El veneno Y después Le voy a poner Fuego Aspecto Que más le puedo poner Bueno Esto siempre se lo pongo Y al final se quita El Borpal Realmente solo funciona Con las espadas Porque es que Lo que hace Pero esto Harta algo Si Lo que hace Es Este Que los mobs Te den la posibilidad De que te dropeen Más cabezas y tal Y voy a Reparar todo esto Están llegando Mensajes Voy a ver rápido Quien es Es Brenda Este A ella le hace ilusión Trollear O sea Dice No, no, no Pues me dices Cuando estás grabando Y tal Para trollear Este Por eso Están llegando Tantos mensajes Lo voy a poner En En Ay, Dios Este Acabo de Desconectar Esto De El Parlante Voy a ver Si No Voy a poner Esto en Incidencio Voy a ver Esto No, no, no Parece que volvió A lo mismo Espero que no haya Afectado De verdad Este Voy a poner La lanza Por aquí Y tal Ok, ok, ok Abro por aquí Otra vez Por acá Y me sigue Sigue mandando No sé Si se escucha Que está Se vibrando Y tal Le voy a poner Le voy a quitar El silencio Para ver Si se escucha Algún otro mensaje Van 19 mensajes Nuevos Ok, ok, ok Abro por aquí Y ahora Aquí voy a mostrar Lo que estaba Haciendo Justo debajo Solo que Ahora quiero ver Esto Y me gusta Más abajo El que igual No me preocupa Si ellos Me golpean Porque realmente Este Tengo una armadura Que O sea Que me hace Invincible Prácticamente Este Ya los maté A todos Ok, ok Voy a tomar Esto por aquí Aquí también Había generado Muchos Volvers Solo que También se fueron A un lugar Específico Seguro Se voy a matar A este tipo Es que es un arma Así que Le toca Por defecto Morir Quemado Así Tipo Deforestación Y tal Deja de estar Molestando Tipo El árbol Tiene que morir Por nada O se murió Tocando Sabes Se murió Tocando Mi armadura Este Y tal Es que La armadura También tiene Espinas Así que Prácticamente Cada vez Que ellos Me intentan Golpear Se hacen Daño Ellos Mesmos Y tal Vale 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 Entonces Bajo aquí Aquí donde Estoy haciendo El Pensé que iba A haber más mobs Generados por aquí Si aquí estoy haciendo El este ¿Cómo se llama? Este tipo Bunker Y tal Primero Estoy Revisiendo Esto por fuera De obsidiana Y tal Solo que No quería terminarlo Antes de Demostrarlo Y tal Para que no Pensaran que Pues que No lo había hecho De una manera Este O sea Si no sale creativo Y tal Es que realmente Obsidiana Tengo mucho Porque también Tengo un cultivo Obsidiana Y este Y pues Lo que más Tengo aún Es Hierro Y tal Solo que Por fuera Pues tiene que Obsidiana Por cierto Tengo No lo tengo No lo tengo No lo tengo No lo tengo Estaba usando Este Este Cristal Que es Es de Obsidiana Y tal Porque yo Pensé Que iba a ser Pues así Tipo Como una Obsidiana Indestructible Cada vez Que le pegaba Ya tengo Tres Experiencias Ah Es que Lo de no sé Si Cada vez Que explotaba Algo Y tal Solo que Al parecer No lo es Lo digo Porque Justo Justo Donde estaba Mostrando Que había Muchos golems Juntos Este Pasé Al lado De una De una Estructura Obsidiana Que se me Le iba a Mostrar Y tal Este Y ahí Había puesto Pues así No sé Varias veces Pues Este cristal Y después Ponía TNT Alrededor Y explotaba Y el cristal No desaparecía Pero Pues sí Sí Se quitaba O sea Se quedaba De esa manera Así O sea Explotaba Pero no desaparecía Pero de todas Maneras Pues así No me sirve Así que Solo voy a poner Obsidiana Aunque estoy pensando Hacer una casa De color negro Con Este arcilla De color negro Y usar esto De 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 cristal Y tal Porque es que El negro y el morado Molan bastante Sigo poniendo Esto por aquí De ese modo Veo que esto Veo que esto Está muy Muy oscuro Por aquí Tengo Antortillas verde Sí Esto por aquí Por mientras Es que También como que se ve Muy oscuro Además que Como es de color negro Pues Aún se ve Más oscuro Le sigo poniendo Esto por aquí Ya digo yo Que no me va a alcanzar Este todo Esto Verdad No Solo me quedan 64 Ok Este yo creo Que cuando Acabe Esto Voy a seguir Haciendo Este Obsidiana Y tal Sí 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 Por ahorita No Porque Es que no Quiero pasar El gameplay Haciendo Obsidiana Este creo Que ya no Tengo Plantado O sea Ya no tengo Recogido Mejor dicho Tengo todo Plantado Así que Tendría que ir Este recoger Procesarlo Hacerlo Obsidiana Si Voy con esto Hasta que me acabe La obsidiana Que tengo aquí Voy a Alejar Lo Que es Prácticamente Ya Ok Ahora También El techo Debería Ser De Obsidiana Y Después También Voy a Juntar Voy a Quitar Esos Huecos Y Los voy a Pusar De Obsidiana Y tal Y Puede ser Piso Va a Ser De Hierro Por cierto No he hecho Eso que dije Que iba a ser De juntar El hierro Y tal Pero es Porque No sé Es que me da un poco De flojera Tener Que hacerlo De esa manera O sea Tener que cambiar Una textura Tener que cambiar Textura por textura De tal manera Que cada vez Que junte Por ejemplo Este bloque Con este bloque Estos dos se unen Y todos estos bloques Se unen Y tal O sea Que no se vea Ese cuadrado Sino que Se vea Prácticamente Toda esta línea De aquí Junto Con toda esta línea Que aparece por acá Y pues Estas líneas En el medio No aparezcan Tal No sé Es que Tengo que hacerlo Pero No es lo que O estaba buscando Otro paquete De texturas Que tuviera Pues Ya el hierro Este Junto Y tal Y solo Copiar Bueno Solo Tomarlo prestado Sigo con eso Por aquí Poniendo esto Por cierto Había dicho En la noticia De ayer Que el día De hoy Vamos a tener Este Mundo Pato No PC Número 50 Y tal Solo que Este Justo Pues había dicho Ahora en día Que iba a grabar Una hora Y tal Este Pero lo que pasa Es que llegué Muy cansado De donde andaba Así que Pues me quedé dormido Y ya me desperté Y no más hablamos Pero Ya no grabé nada Y no quiero hacer Episodio número 50 Hasta que O sea Si no está Brenda y tal Porque es que Es un episodio especial Además que Ella pues es la Fan más grande De Mundo Pato Uno Así que No sé Quiero esperarme Así que Hasta que Pueda grabar Con ella Pues no voy A traer Mundo Pato No sé Si es ella La que me sigue Atrolando O alguien Más me está Vanando Así que A ver Déjenme Veo Ok Es Rebeca Vale Sigo con esto Bueno ya van Ay cuántos mensajes Van de Ah ya no me aparece Bueno eran como 29 Es que Como nunca me puede trollear Bueno Tengo que decirlo Nunca me puede trollear Y tal Pues Le hace ilusión Trollearme de esta manera Es como una niña pequeña Así toda tirna Que Que quiere trollear O sea Que me quede trollear ¿Sabe? Ay ya la dejo Bien Si lo prendo Esto por aquí Iluminación Para que no aparezca Por aquí ningún mob Pero debe ser simétrica Seguramente aquí en medio Pongan estas lámbras No Bueno A menos Que la de Esencia de hierro Sea De un color más gris A ver Iron Y debe estar Por acá Voy a tomar una A ver Como es Pues realmente La veo más gris A esta Que quito Esto Para poner En supervivencia No No es tan difícil Bien Este Por donde entré Entra por ahí Ok Pero por acá Dios Es que aquí no hay obsidiana Entonces Vuelvo a subir por aquí Bueno realmente Si quiero matar De un modo Contencionar A esos árboles Debería ponerme un H Que tengo aquí Ok Arbol Este Ustedes Tus hermanos Siempre mueren O quemados Ah no puede ser Tiene 12 vidas Voy a buscarme otro Es que le quería dar Una plática Así toda grande Pero no se puede Así que Voy a buscar Otro árbol Ya no voy a encontrar Ninguno Es que Solo falta Que busque uno Para que no encuentre Que extraño Nombre Este El de este Mod Se llama Sasquatch Ok 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 El primero Tengo que deshacerme De todos estos Molestos Ok 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 Bien Señores árboles Sus seres humanos Siempre mueren O quemados Por la deforestación Este O incendios forestales Bien Mejor dicho O Talados por la deforestación A ver Así que Llámate uno de los tuyos Quemados Eh Quemado Mejor dicho Así que Pues mira Te presento a mi hacha Es una hacha de sencilla Este Infusa Y tal La verdad Está bastante genial Mira Me voy a poner a volver Por aquí No O sea Te la quiero mostrar bien Sabes Este Tiene Eh Bueno Es indestructible Así que no tiene Rompabilidad Tiene fluve 5 Conciencia 5 Toque de sedad 1 Por pal 1 Venom 2 Y no me acuerdo Que es clip Pero Tiene clip 3 Así que Bueno pues Sin más dilación Te enseño Hola Te dio miedo ¿Verdad? Te dio los ojos Te dio miedo Me estás pidiendo Perdón ¿Verdad que sí? Pobre tipo Es que pobre Pobre Es más No me quedé satisfecho Voy a buscar más Bueno Todos esos tipos Están así como tontos Sabes A mí no estás jugando Es porque a veces no funciona No sé si se acaba de escuchar eso Subió o murió No te maneda Este no sé si se acaba de escuchar Este Que tengo Como decía Este me encanta interrumpir No sé si se acaba de escuchar Que tengo hambre Está lloviendo No sé por qué A veces Este Los golems No atacan Si Este Tengo hambre Así que Hizo Un ruido extraño Y Voy a quitar la lluvia Si de verdad Es que Es que se ve mucho más Como Un poco molesta La iluminación Quito la lluvia Y la iluminación Volve a ser ¿No? Bien No encuentro a nadie No, ¿verdad? Claro que no Digo, es que si lo estoy buscando No lo voy a encontrar En cambio Si quiero tener un episodio pacífico Sin que nadie me esté molestando Todos me van a estar atacando Ok, voy a abrir aquí Voy a ir hacia afuera Este tipo No sé por qué estaba aquí en medio Pero bueno Voy a ver si encuentro a alguien Ok, yo creo que sería un combo Genial Matarlo Ok Aventarle Este Lanza Y después Ir a por él Y darle como Un combo Es un combo Odio a estos tipos Estos goblins Asquerosos ¿Puedo hacer mi imaginación? O este El hacha hace más daño Que la espada A ver A ver A ver Es esta tipo ninja ¿Sabes? De ahí está hace 18 Y después lo mata por el veneno Y después lo mata por el veneno Ok, y ahora Solo voy a ponerme Esta es la espada buena Me la voy a poner en un slot En vez de atacar con las dos A ver cuánto daño es Aquí arriba no van a aparecer muchos Porque se han venido en un lado Pero aquí debajo Seguramente Allá A ver, a ver Ok, ok El árbol Tiene la vida completa 18 No, no vi cuánto fue Dios Pero creo que sí es menos A ver, a ver, a ver Ok, Sasquatch Estos tienen 25 de vida No Es que no me tiene que tocar Porque si me toca Este Autónicamente Le quito vida Por Por el veneno Este Ok, ok Realmente No es tanto No es tanto No es tanto Ok, ok Entonces Quizás Este Lo bueno Es el veneno De ver De ver Ok Este apoyo 18 Sí Ok, ok Lo interesante Es el veneno Voy a poner esto En este slot Ok Acaba de entrar a la habitación Mi papá Y me preguntó Quisimo Quien hablaba Este Y ya pues le dije Que estaba grabando Y tal Porque pues ya le he dicho Que grabo y tal Pero Este Solo que no me creyó Pensó que estaba hablando Con mi novia Ja Que triste Bien Pues Este Voy a dejar hasta aquí El episodio de hoy Porque ya llevo Pues bastante grabado Bueno 23 minutos No es mucho Pero es Lo suyo Este Prácticamente Esto sería todo En el siguiente gameplay O sea Seguramente Esté subiendo videos De Wakilands Hasta que pueda subir El episodio número 50 De Mundo Patón Y tal Así que Si Esto sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Revisado O noticia Minecraft Tien A ver A ver Que si subo Sería lo ideal Ok Si Pues prácticamente Esto sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Por cierto Por cierto Por cierto No lo dije No lo dije No lo dije Cómo hacer Golems Este Ay La obsidiana está de abajo Bien Pues prácticamente Pondes 3 obsidiana 1 2 Bueno no Son 4 O sea prácticamente Los pones de este modo Bueno Aquí no me deja Este poner aquí Si se me ha olvidado Que no puedo poner al lado Este Digo En el aire Después Aquí encima Puso una calabaza Y después Lo pegas con este Con ese papel Que este realmente Tiene un crafteo muy sencillo Y con esto Despiertas a los golems Y por eso Tengo bastantes Porque es un crafteo Bastante Este Barato Si Esto sería todo Ahora si Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós T Ludovic Tudor Tudor Y Tudor Tudor